Dios los bendiga, les saluda la Iglesia del Movimiento Visional Mundial de Arequipa con gran gozo nos unimos a esta gran fiesta nacional de esta convención que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros a nivel nacional estaremos en sintonía a través de los diferentes medios de comunicación como es Radio Betel, Canal Betel y también por los medios de las redes sociales que va a ser de bendición para cada uno de nosotros prepárate Dios tiene algo especial después de haber pasado momentos difíciles, momentos duros Dios ha estado siempre con nosotros hemos visto la poderosa mano de Dios porque Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra estabilidad Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra fortaleza Gracias por ver el video